En unos minuticos llegaremos. Hoy pronto va a estar con su amiguito Franco. No sabes las ganas que tengo de verle la cara a ese desgraciado. Lo torturaré lentamente. Le cobraré uno a uno todos los disgustos que me ha hecho pasar. Y antes de matarlo, le haré pagar muy caro todas las noches que estuvo con Rosario. Se arrepentirá de haberla conocido y de atreverse a enfrentarme. Franco Reyes no sabe lo que le espera. ¿Están en el furgón? Sí. Ya deben estar cocinados. Eso es peor que un horno. Bueno, saquenlos de allí, pero vendados. No quiero que me vean y que sepan que estoy aquí. Y cuidado con mencionar mi nombre. Tranquilo. ¿Usted piensa que somos novatos? Tierra, hombres. Tiene la mano. Para arriba, hermano. Para arriba, para arriba. Ya, dale. Allí los tiene. Desea echarles una miradita. Eso ni se pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Súbalos! ¿Qué piensa hacer, Armando? Nosotros nos encargamos de la muchacha, pero usted se encarga del tipo No pienso hacer nada con él ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Sencillamente que ese no es Franco Reyes ¡Se equivocaron, imbéciles! Usted a mí no me golpea, señor ¡Inténtelo hacer de nuevo y le vuelo la tapa de los sesos! ¡Vamos! ¡Hersog! ¡Inténtelo! ¡Tranquilo, Herzog! ¡Vamos! ¡Hersog! ¿Cómo así que nos equivocamos, señor? Ese hombre no es Franco Sino uno de sus hermanos Él lo señaló Él dijo que el señor de la camiseta beige era ¡Y ese que trajimos tiene la camiseta beige! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo Es que era la misma camiseta, don Armando Se lo juro, no sé qué sucedió Se lo juro, don Armando Se lo juro ¡Bruto! ¡Bruto y más que bruto! ¿Cómo es posible que todavía no le conozcas la cara a ese imbécil? Es que ni siquiera para eso sirve, ese imbécil Pero, señor, deje los castigos para más tarde, ¿sí? Ahora díganos qué vamos a hacer con esos dos Porque no queremos perder más tiempo Yo no pienso ensuciarme las manos Con una gente que no me ha hecho nada Debemos soltarlos ¿Soltarlos? 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 ¿Dijo? ¿Usted cree que eso va a ser fácil o qué? Ah Ustedes son expertos, ¿no? Yo no pienso cargar con dos muertos por culpa de un error Déjenlos por ahí ¡Sin hacerles nada! Y que no vayan a sospechar de mi les advierto No pueden saber que yo tuve algo que ver con esto Y tu animal de monte Llévame de regreso si es que puedes conducir ¡Vamos! ¿Cómo me hacen esto? ¿Cómo me hacen esto? ¡Parranda de bestias, animales! Ya, tranquilícese, don Armando Miren lo que está rompiendo Puede costarle una fortuna ¿Una fortuna? Les pagué a esos gorilas ¿Y para qué? Para terminar peor que antes ¡Expertos! ¿Expertos de qué? Lo mismo digo yo, don Armando Son nada más que pura fama Y dicen llamarse es que profesionales Y hasta se creen más que uno Solamente porque cobran es que un dineral Y tú eres peor que ellos ¡Cretino, tarugo, soquete! Ya, cójala suave, don Armando Cójala suave Miren, nada gana con hacerse mala sangre Y por favor, suelte a eso que me Me está poniendo nervioso Todavía no puedo creer que esto me haya pasado a mí Todavía no me lo creo Ya, don Armando Ya, hoy tuvo mala suerte Pero mañana será otro día Y le puede ir mejor No más usted deme la orden Y yo me echo a Franco ese ¿Acaso puedo mover un dedo contra él en este momento? La policía me está vigilando Cualquier cosa que le pase a ese desgraciado Me caen encima Tendré que esperar con los brazos cruzados Y aguantármelo, quién sabe hasta cuándo Ya me lo imagino Paseando tranquilamente por el bar del brazo de Rosario Y yo sin poder hacer nada ¿Cómo pudieron equivocarse de esa manera? Es que no hay nadie que pueda hacer un buen trabajo Por eso estamos como estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!